Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. ¿Es usted aficionado de los caballos? Pues le cuento que mañana sábado se llevará a cabo una exhibición de caballos de pura raza español basados en las representaciones de la Real Escuela de Jerez. Todas las presentaciones serán lideradas por la amazona de gran premio Marta Renilla, campeona de adiestramiento. Si le interesa atender este evento, lo puede hacer yendo al Club Ecuestre en The Woodlands. Entre tanto, les deseo que tengan un buen fin de semana y les recuerdo que los espero el lunes tempranito en Breves AM a partir de las 6.26. No se olvide que juntos somos Telemundo.